¡Atención! ¡Venga y empezamos suavecito! ¡Venga, suave, suave! ¡Hacia arriba, hacia arriba! Así, así es el dragón, simpático, agradable, súper divertido. Y ahora sí que sí me hagan ratitos a las barritas de la seguridad, porque comienza la marcha y el cachoteo, hacia abajo, a toda máquina, todas más, al ataque, al ataque, al ataque. Bueno, venga, recordamos que es el dragoncito, simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda familia, para pequeños y mayores, papás, mamás, abuelos, niños y niñas, venga, aníbalos. Papás, abuelos, niños y niñas, venga, aníbalos. ¿Cómo que vais? ¿Bien o mal? Bien. A ver, ¿te habéis oído antes de marchar? Pues venga, el izquierdo no chica, no me levanten las dos. Las dos manitas hacia arriba y me toca la camina. Deja de esas palmas, maldientes, palmas, palmitas, palmas, palmitas y le damos tres, villitas, dos, villitas, pajas, dos, villitas, a toque guay, de guay, de guay, de centro. Bueno, venga, le damos lo que es el dragoncito, es simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda familia, para pequeños y mayores, papás, mamás, abuelos, niños y niñas, venga, aníbalos. Bueno, pues venga, hacemos una pequeña paladita, una pequeña tregua, tregua, venga, hacemos una pequeña paladita en mitad del camino para ver cómo va el camino. Venga, a ver, ¿cómo lo veáis? Bien o mal, ¿cómo lo veáis? Bien. ¿Queréis otro poquito más de marcha? ¿Sí o no? Sí. Pues venga, lo adiente, lo adiente, aquí quiero un poquito más de marcha, sal de arriba y me toque las palmitas. Venga, a ver esas palmas, palmas, palmitas, palmas, palmitas. Y hacia adelante, bisolientes, la palmitas. ¡Hacia arriba! Bueno, venga, le damos lo que es el dragoncito aquí, es simpático, agradable y súper divertido. Estamos funcionando para toda familia, para pequeños y mayores, papás, mamás, abuelos, niños y niñas. Venga, a ver, 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 a ver para los pequeños y mayores, papás, mamás, saludables, niños y niñas, venga, bailaros. ¡Arriba! 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 Bueno, ya aprovechando, aprovechando, porque como todo lo bueno, este ya jodito se acaba. Se a volver y se termina. Venga, le damos el último chichón. Y aquí lo tenemos otra vez en su destino de parada, ¿eh? Suave, 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 a poquito, a poco. Venga, muchas gracias, muchas gracias por vuestra visita. Y la salida por la parte de atrás, ¿eh? La salida por atrás. A ver, pequeños, papás y mamás, niños y niñas, no olvidéis de recoger el súper globito gigante de regalo, ¿eh? El globito de la celuquiti del bolso.